El día de hoy tenemos como invitado a Juan Morales, un referente de Bikini Fitness Internacional. Nos cuenta desde Madrid sobre el primer trofeo del cisne negro, The Black Swan Trophy. Cuéntame un poco sobre eso, el cisne negro. Bueno, la historia del cisne negro. La historia del cisne negro, que tengo un artículo que escribí en un cuerpo 10 relativo a eso. Para mí fue una historia muy bonita y es una de las cosas por las que puedes entender parte de mi pasión por esto. Porque todo esto surgió de una entrevista. Yo entrevisté una vez a una atleta rusa que se llama Ekaterina Rykova. Cuando la vi por primera vez competir en directo, noté que no era como las demás. Noté que era diferente. Lo que ella transmitía, la personalidad arrolladora que tenía, todo eso hacía que el físico pasara a un segundo lugar. El físico es muy importante, por supuesto, pero la manera de mostrarlo multiplica el valor de tu físico. Y eso es muy importante. Es algo que hacen muy bien en este tipo de países. En Rusia, sobre todo Rusia, Ucrania, países nórdicos o las chicas del norte de Europa, del este. Entonces, ella tiene una... En Rusia tienen escuelas de bikini. Eso no hay en ninguna parte. Nada más que allí. Donde trabajan todo este tipo de cosas. Trabajan lo que hablabas antes de la flexibilidad y demás. Porque al final son cosas que marcan la diferencia. Trabajan la flexibilidad con profesoras de danza. Trabajan el cómo caminar. Las emociones que muestran en el escenario. Entonces, esta chica, cuando la entrevisté, ella me dio una definición del bikini fitness que me dejó impactado. Que decía así. Ella decía que una competición de alto nivel de bikini fitness era como ver un lago lleno de cisnes blancos. Que son todos hermosos, maravillosos. Y no sabrías decir cuál de ellos es el más hermoso. Entonces, decía que para ser... Para ganar, había que ser un cisne negro. Ser especial y diferente. Para que los jueces no pudieran apartar la mirada de ti. Entonces, eso es lo que ella era. Y lo que ella trabajaba. El ser un cisne negro. Entonces, simplemente esta definición te das cuenta de que allí vive en el bikini de otra manera. O sea, te voy a hablar de España, por ejemplo. Hay un dato curioso que España es el segundo país del mundo en IFBB después de Rusia donde más competiciones de bikini se hacen. Sin embargo, España no es el segundo mejor país en bikini. Mucho menos. Porque aquí no se valora tanto la categoría. España es un país donde hay muy buenos culturistas. Y hay mucha tradición de culturismo. Pero no hay nada de bikini. Bikini se trata como una categoría menor. Como esas chicas que salen ahí en bikini a moverse un poco como si estuvieran bailando. Pero no se valora tanto. Entonces, eso influye también en los jueces españoles. Los jueces españoles suelen ser culturistas. Entonces, la categoría bikini no la ven igual. Por eso te decía antes, como un juez ruso donde hay... En una competición regional en Rusia hay 20 chicas en cada categoría. Y aquí en España no hay tantas ni mucho menos. Lo viven de otra manera, ¿no? Y allí en Rusia el bikini es... Ser bikini es un estatus, ¿no? Y lo tratan con mucho cuidado de todos los detalles. Ellas saben que su imagen es muy importante. Lo que transmiten, el cómo se mueven. Y las rusas muchas veces no ganan por tener el mejor físico. Ganan por ser las más femeninas. Y al menos en IFBB, hablando de IFBB, si quieres luego hablamos de asociaciones, federaciones y demás. Pero en IFBB, que es donde yo, las competiciones que yo trabajo, la feminidad es el punto clave. Y las rusas ganan porque son las más femeninas en el escenario. Pero una feminidad elegante. Hay mucha gente que confunde el ser femenina con ser vulgar o el moverse de manera más sensual. Es diferente. Ellas, lo que son, son muy femeninas y por eso ganan. Entonces, a raíz de esa entrevista o de ese concepto del cisne negro, se me ocurrió la idea de, en el Campeonato de Europa, dar un premio que fuera el Black Swan Trophy, que sería el trofeo del cisne negro. A la mejor presentación individual, lo que es el mejor iWalk, que es una parte de la competición que solo se hace en la final. No puntúa, no tiene una puntuación específica, como por ejemplo puede ser la coreografía individual de culturismo, que tiene una puntuación específica que puntúan los jueces. El iWalk forma parte de la puntuación, pero digamos en el conjunto de la actuación completa. Pero ahí el iWalk es algo que a mí me fascina y es muy bonito cuando una chica sabe presentarse bien individualmente. Cuando ella está sola en el escenario y muestra su personalidad y además lo dice en las reglas. El iWalk es donde el atleta muestra su confianza en sí misma y la capacidad de mostrar el físico en movimiento. Y bueno, se me ocurrió dar un premio a esto, a la mejor presentación individual en el Campeonato de Europa. No era una tarea fácil, desde luego, porque hay ocho tallas en bikini fitness, en senior, más en el premio que yo di entraba también junior y máster. O sea, yo tenía que elegir una chica solo entre más de cien, entre más de cien presentaciones. Pero yo confío mucho en mi criterio porque el premio que yo di en realidad no era a la... El premio está definido como premio al mejor iWalk, pero no era el espíritu del premio, no era la mejor presentación técnicamente. No era quien mejor hiciera movimiento, sino premiar a esas atletas que eran cisnes negros, que son especiales y diferentes y que transmiten algo diferente en el escenario. Y yo, como había visto a esta chica, a Caterina Rico, cuando lo vi, sentí que ella era diferente. Entonces, por esa razón, confío mucho en mi criterio. Porque cuando... Y luego, a lo largo del tiempo, he ido viendo que efectivamente, cuando veía esas atletas diferentes, luego se convertían en grandes atletas. Confía mucho en mi criterio porque sabía que cuando yo viera una atleta especial, lo iba a sentir, que la estaba viendo. Y así fue. Siempre tienes, bueno, un poco miedo, ¿no? Decir, bueno, ¿quién soy yo para juzgar a las 100 mejores atletas de Europa? Darles un premio y que eso, además, tenga, bueno, cierta repercusión como finalmente tuvo. Porque a la chica que se lo di, a Agne Kivisel, de Estonia, ahora todo el mundo la conoce como el cisne negro. Y lo más bonito para mí fue que no ha habido nadie, absolutamente nadie, que me dijese que esa elección no fue correcta. Porque había grandes atletas, muchas buenísimas, y yo en mi interior pensaba que finalmente se lo daría a alguna atleta rusa. Porque había muchas. Había 56 atletas rusas en el campeonato de Europa. Y internamente yo pensaba que se lo acabaría dando a alguna, porque además muchas las conozco, sé cómo son, sé lo bien que lo hacen. Pero cuando vi a Agne Kivisel, fue una sensación increíble. ¿Sabes? Yo no había visto, desde Caterina Ripova, yo no había tenido esa sensación nunca otra vez. Y cuando ella apareció en el escenario, sentí que ella era la ganadora. Lo sentí. Y bueno, pues así fue. Luego después de eso, pues la entrevisté. También tuve la oportunidad de conocerla. Desde luego recomiendo que leáis la entrevista, porque lo más bonito de todo eso fue, incluso después de yo darle el premio, vi que eso que yo sentía al verla, había una razón detrás muy poderosa. Y es lo que ella sentía cuando estaba haciendo su presentación. Fue una emoción muy grande para ella, porque llevaba varios años presentándose al campeonato de Europa y siempre había caído eliminada al principio. No conseguía, es una gran atleta, pero no había conseguido en una gran competición llegar a las finales. Entonces, cuando ella consiguió estar en esa final, dejó todo el corazón allí en el escenario. Entonces, eso fue lo que yo noté. Yo he visto a Agne Kibysel más veces en otras competiciones. Siempre es muy buena porque ella es especial. Tiene un sello propio. Eso es muy importante, tener tu estilo propio y tu personalidad. Pero como la presentación que yo vi en el campeonato de Europa, nunca la he vuelto a ver una igual que esa. Siempre son muy buenas, pero aquella fue especial, fue arrolladora por lo que ella sentía en ese momento. Y eso me lo cuenta ella en la entrevista. Detrás de esa fuerza que ella tuvo en la presentación, había un sentimiento y una razón que fue la que ella cuenta, que fue todo este proceso de que no había conseguido clasificar otros años y ese año fue especial. Pues fue muy bonito. Muy bonito. Muy bonito para mí. Os lo recomiendo porque es muy bonita, sí. ¡Puede! ¡Puede! ¡Muy bien! Este es un momento especial, un momento muy especial, este es el momento del Trophy Black Swan Trophy. The first Black Swan Trophy. Today I have seen very very good iWalks, very good presentations and very good athletes, but I have seen only one Black Swan. This is the Trophy and the Black Swan is with me. So let's go. The first winner of the Black Swan Trophy in IFBB European Championship 2019 is Agne Kivissel from Estonia. Hi. Congratulations. Thank you. You are my Black Swan. Thank you. This is our Trophy. You can I will open this later, but I will open this one. Love the idea, I must say. Really appreciate your work for thinking about this kind of trophy and valuing our iWalks as a part of a very important presentation moment for all the bikini girls. Thank you. Really, really congratulations. Really, your iWalk was special. Open, open. Show in the camera. Wow. The Black Swan Trophy and the Black Swan. Looking amazing. Oh, speechless. It's for you. Only the Black Swan can have this trophy. I will cherish it. I will definitely wear those very much. Thank you all for being here. Okay. The first Black Swan Trophy and the first winner. Bye. 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 Bye.